muy buenas tardes saludos para todos ustedes sean bienvenidos una vez más a su interactivo semanal domen básquet light con el resumen de la actuación de todos nuestros chicos en las diferentes ligas profesionales llegamos cada semana cortesía mar y calvo express en la 58 de sherman manhattan eeuu aceipi traide nuestros amigos de piezas originales en alemania md sport agencia deportiva munida guerra en santo domingo y el taco del 8 mario guerrero heredia en piantini república dominicana iniciamos de inmediato con lo que fue el resumen de la actuación de nuestros chicos en el recién concluido periodo el lunes el jugador más destacado hortford producía 14 puntos 5 rebotes 3 asistencia más 10 de valoración en derrota de oklahoma thunders 119 por 112 ante los ángeles lakers el pasado lunes también en la jornada del lunes el jugador sabiel carreras concluía con 10 puntos 4 rebotes una asistencia más 10 de valoración en triunfo de regatas 97 por 68 ante el combinado de gimnasia eso era en la liga a argentina llegando al martes el jugador más destacado de esa fecha lo era sabiel carreras con 16 puntos 8 rebotes 3 lance bloqueado más 31 de valoración en la victoria de regata 101 por 84 ante bahía básquet en la continuación de la liga a argentina también sobresalieron en esa fecha justin minaya con 15 puntos 7 rebotes 2 lance bloqueado más 21 de eficiencia en derrota de south carolina 81 por 78 ante alabama ya montero en la let plata el pasado martes 14 puntos 6 rebotes 5 asistencia más 18 de valoración en triunfo del balay gran canaria 70 por 58 ante el hospital llegando a la fecha del pasado miércoles ángel delgado 7 puntos 8 rebotes 4 recuperación más 12 de valoración en apretada derrota de movistar estudiantes 71 por 89 ante acunsa gbc hassan jerry matos concluía con 14 puntos 2 rebotes 2 asistencia más 14 de eficiencia en derrota de charló 76 por 78 ante or dominion eso era el pasado miércoles en la nc doble a hassan french 9 puntos 13 rebotes 3 asistencia más 17 de eficiencia en triunfo de san luis 67 por 60 ante rolaina al horford 25 puntos 8 rebotes 8 asistencia más 42 de valoración en la apretada derrota de oklahoma torne seto 14 por 113 ante los ángeles lakers eso era el pasado miércoles donde horford brilló con 25 puntos 8 rebotes 8 asistencia más 42 de valoración en esa misma fecha el miércoles cartán 18 puntos 10 rebotes 3 asistencia más 22 de valoración en derrota de minnesota timbrook 119 por 112 ante el combinado de los ángeles creeper llegando a la jornada del jueves chris duarte 18 puntos 7 rebotes 4 asistencia más 25 de eficiencia para hacer el más destacado de esa jornada liderando el triunfo de oregon 75 por 64 ante arizona stay eso ocurría el pasado jueves en la nc doble a su compañero y compatriota de equipo 16 puntos 3 rebotes 3 asistencia más 19 de eficiencia para el jay figueroa en ese partido del pasado jueves en victoria para oregon nemias morillo en la liga nacional de baloncesto de brasil 9 puntos 6 rebotes 3 asistencia en victoria de unifacisa 87 por 75 ante fortaleza fortaleza llegando a la jornada del viernes edipo lanco concluía con 18 puntos 3 rebotes 2 asistencia más 20 de valoración liderando el triunfo de fuerza ayer a 93 por 68 ante el real cano en ese en esa jornada el jugador más destacado de esa fecha lo fue carta o juniors quien concluía ese encuentro de derrota para minnesota team bebo 120 por 114 ante charlo jones lo concluía con 25 puntos 8 rebotes 2 asistencia para cartón quien fue el jugador más destacado la jornada del pasado viernes en esa misma fecha sabía el carreras producía 9 puntos 4 rebotes 3 lances bloqueado más 15 de valoración en derrota de su equipo regatas corriente 88 por 33 ante argentino junín al hall for 16 puntos 5 rebotes 4 asistencia más 15 de valoración en apretada derrota de oklahoma tondel 97 por 95 ante el combinado de denver noves en un ratito estaremos hablando de la selección nacional que fue anunciada el pasado viernes estaremos representados en esta oportunidad para los encuentros clasificatorios al americot por el hoy vargas ángel dergado en la posición de pivo en la posición de la pivo tendremos a antonio peña y juan guerrero como aleros adonis enrique ángel núñez como escortas juan miguel suero ricoberto mendoza víctor lis y en la posición de armador tendremos aquel bisolano mai torres y ya montero ese fue el anuncio de nuestros 12 representantes para los eventos a disputarse este fin de semana llegando a la jornada del sábado el sábado jero mis rodríguez producía 10 puntos 8 rebotes 2 asistencia más 21 de valoración en victoria para el sonota 75 por 58 ante algecira en la continuación de la ley plata española en la ley oro jj garcía 14 puntos más 17 de valoración en triunfo de tau castello 76 por 69 ante real murcia ya montero 19 puntos 3 rebotes 3 asistencias más 16 de valoración en victoria de balay gran canaria 90 por 61 ante cornel andrés félix debutaba con el cb prad de barcelona con 16 puntos más 14 de valoración en triunfo del cb prad 94 por 89 ante villas robledo en ese encuentro raúl frías por villas robledo concluía con 15 puntos ella y figueroa sumaba 13 puntos 6 rebotes más 16 deficiencia a la apretada victoria de ore con 63 por 61 ante arizona en ese encuentro el canasto ganador lo aportaba chris duarte un triple restando 17 segundos concluyendo con una puntuación de 10 puntos 6 rebotes 4 asistencia más 12 deficiencias acá creo que tengo por acá la jugada del canasto triple productor aquí está el triple que le dio la victoria a oregon el pasado sábado canasto de chris duarte estando 17 segundos partido 60 por 61 donde chris fue el héroe del partido el jugador más destacado de esta jornada del sábado lo era jason colomé con 26 puntos 12 rebotes 4 asistencia más 24 de valoración para el nativo de la romana liderando a la duodécima la duodécima victoria de sagrado corazón cáceres en la liga eva cuarta división española destacar que en la nc doblea en esa fecha el más destacado lo fue carlos rosario con 20 puntos más 19 deficiencias en apretada derrota de manette stay 69 por 66 david john por fin obtuvo los minutos que merece el chico y produjo 10 puntos 4 rebotes más 8 deficiencias en derrota de deporte 57 por 47 ante providen al amigo al amigo al fri le digo que en cuanto concluyamos con el resumen entramos a nivel de selección llegando a la jornada de ayer domingo la jornada ya final de la semana en esta fecha juan félix producía para esto no y brú 24 puntos 2 rebotes una asistencia más 19 deficiencias en la derrota de toni bruce 60 y 57 por 61 ante albany disculpen cerrando la fecha la en la nba cartón 20 puntos 11 rebotes más 26 deficiencias liderando el triunfo de minnesota timber world 114 por 109 ante toronto raptor eso ocurría ayer domingo y el jugador de la jornada de ayer domingo 14 de febrero 20 puntos 7 rebotes 9 asistencias más 28 deficiencias para al horford liderando la victoria de oklahoma torne 114 por 109 ante el poderoso equipo de mi walkie booth al horford se crecía producía gran nivel y le daba el triunfo a su equipo para liderarles en esta importante victoria concluyendo ya lo que fue la semana el jugador domen vasque de la semana es precisamente para al horford que durante este periodo tuvo media de cuatro partidos jugados 18.8 puntos por encuentro 6.3 rebotes por partido 6 asistencia y media de valoración de más 23.9 para al horford durante este periodo comprendido entre el lunes 8 de febrero y el domingo 14 de febrero llegando a lo que es la selección nacional recordarles que para ver los partidos de nuestra selección este fin de semana lo pueden hacer suscribiéndose a nuestro portal dominicanosenbasket.com desde 12 euros al mes el plan básico el que le ofrece a ustedes acceso directo a los partidos de esta ventana clasificatoria tendrán también los accesos a los partidos de la liga durante este mes de todos los chicos nuestros en las diferentes competiciones que participan y estarán participando también en sorteos mensuales que tendremos de camisetas para suscribirse es tan sencillo como visitar dominicanosenbasket.com y proceder a adquirir su suscripción los partidos son en HD tendrán una cuenta gratuita en LiveBasketballTV que la obsequiamos junto con la suscripción a nuestra plataforma en LiveBasketballTV tiene un precio nosotros cobramos un poquito más pero te ofrecemos algo mucho más especial para ti como como fanáticos fiel de nuestra selección recordarle nuestros patrocinadores la gente de MD Sport agencia deportiva Muni Daguer el Taco del 8 en Piantini República Dominicana Seipi Trading en Alemania y Maricargo Express en la 58 de Sherman Manhattan New York nuestra selección nacional ya se encuentra en Puerto Rico en el Coliseo si más no he visto por las redes por la cuenta de la federación y por la de los jugadores solo falta por llegar Ángel Delgado que estimo que estará llegando entre mañana o pasado integrarse al equipo ya está completo entrenando en en Puerto Rico en el Coliseo Romero Tocamente estas imágenes gracias a la cuenta de la selección nacional nosotros nos estaremos enfrentando el próximo viernes ante Islas Vírgenes a las 2 de la tarde y en el sábado a las 2.30 ante Cuba siempre y cuando Cuba pueda asistir a la a el evento ya que ha anunciado que no está en capacidad de estar presente en el evento por razones de visado y y de otras otros inconvenientes que ha tenido la federación cubana pero de momento el partido está en cartelera y se supone que se efectuará el sábado seguro nos estaremos midiendo ante Islas Vírgenes el próximo viernes a partir de las 2 pm recordarle que suscribiéndose a dominicanosenbasquet.com pueden tener los partidos tanto de la selección dominicana como de todas las selecciones que están compitiendo en los diferentes niveles continentales esto es desde 12 euros al mes unos 12 por 70 pues más o menos mil pesos al mes usted tendrá acceso a esto todos los meses estaremos sorteando camisetas tanto de las ligas como de la propia selección nacional y estaremos también ofreciéndole los accesos a partidos en vivo de nuestros jugadores con el itinerario diario de donde participan y todo lo que siempre le venimos dando en dominicanosenbasquet.com estaré como siempre al final de cada resumen semanal contestando sus inquietudes así que lo que tengan inquietudes estaré acá unos 15 minutos más o menos contestándoles me preguntaba el chico Alfred CD cuál es la situación de Montero que no puede asistir a Puerto Rico Montero está en un proceso de nacionalizarse también venezolano y al estar en ese proceso no pudo hacer el viaje él está en un proceso de documentación de ese país y por esa razón no está con el seleccionado nacional para esta ocasión estuve conversando con él el pasado viernes y esa es la razón por la que no estará con el equipo para esta oportunidad pero él estará con nosotros para la para el evento clasificatorio mundial al a los Juegos Olímpicos las cuatro restantes plazas que se estarán disputando a mediados de junio a inicios de junio a nosotros nos toca participar en Selvia en la llave contra Nueva Zelanda y Selvia así que esa es la razón por la que Jan Montero perdón Jan Montero no Luis David Montero no está con nosotros en en la selección para esta oportunidad saludo saludo soylo 281 que vienen entrando ahora a este interactivo recuerden los que acaban de entrar este viernes nos estaremos midiendo ante Islas Vírgenes a partir de las 2 de la tarde en el Coliseo Robento Clemente porque Andes Félix firmó en una liga de bajo nivel si tiene para jugar en la CB Stalin Esther mi respuesta es la siguiente a la CB a menos que usted sea un jugador NBA no viene directamente son muy pocos los jugadores que saliendo de NSAA vienen directamente a la CB te pongo un ejemplo Jess Verden cuando jugó acá o cuando vino la primera oportunidad en el 2010 con C.B. Brugan tuvo que hacer un peripro en Let's Or eso fue lo que le pudo conseguir su agente y es lo que debes aprovechar la oportunidad y demostrar su nivel si aprovecha la oportunidad demuestra nivel es cuestión de tiempo para que un equipo de arriba se interese en él si él se adapta si como siempre he dicho toma un tiro de media y larga distancia eficiente seguro que va a tener trabajo en ACB pero es cuestión de hacer números porque acá no no te evalúan mucho a menos que tú seas una super estrella en la NCAA o hayas estado en la NBA no vienes directamente el caso por ejemplo de Ángel Delgado estuvo en la NBA el caso de Brandon Francis puso buenos números al final de esa Final Four que disputó con Tessarté y eso fue lo que le valió para que viniera lamentablemente André Félix cuando comencé la pandemia él estaba saliendo de Illinois y la NCAA suspendió lo que fue la locura de marzo pasada saludos para John Mayella que nos saluda por acá Carmichael nos pregunta por dónde van a pasar los juegos Carmichael para ti y todo el que le interese ver los partidos mira en dominicanos en basquet.com tenemos la suscripción donde tú te suscribes desde 12 euros al mes no sólo te incluye lo que es ver los partidos de nuestra selección sino todos los partidos en Live Basketball TV tiene un costo menor pero yo acá también te ofrezco participar mensualmente en el sorteo de camisetas ver día por día el itinerario de dónde juegan nuestros jugadores eso se incluye el mes entero y mes tras mes muchas novedades con esto inmediatamente tú te suscribes yo te enviaría o el sistema te envía una clave un acceso para tú poder ver los partidos en vivo y en HD no hay link gratis ya los link gratis desaparecieron no Sadir Roja no está no está convocado nacionalizado por esta oportunidad lo es Antonio Peña eso es respondiéndole al amigo Melo Express pueden continuar con sus preguntas que yo gustosamente estaré por acá saludo a Osset Wers un gran amigo del balonceto dominicano Osset Wers era o fue el fundador de la sesión dominicana en latinbasketball.com lo que es el eurobasket.com la gran página esta que maneja todos los datos estadísticos a nivel mundial en los cinco continentes pues la la parte dominicana quien la fundó fue Osset Wers así que un placer tenerte por acá hermano ahí está ahí está la respuesta la dio S1310 mientras más tú demuestras más sigue escalando mira un chico que está demostrando muy buen nivel aunque aunque sea en la cuarta plaza que es la liga Eva es el el escorta Jason Colomé Jason Colomé ya lo están mirando entonces en el futuro es lógico que Jason Colomé no se va a quedar en Eva va a ascender un saludo a Omar que nos saluda desde Valencia España supongo un placer que esté por acá hermano no hay clasificación al mundial ahora se supone que nosotros buscamos clasificación al Américos del año próximo que es el torneo que busca el campeón de América eso es lo que se disputa en este momento en junio se estará se estará disputando lo que es el avance a los Juegos Olímpicos ¿entiendes? para el mundial las ventanas para clasificar al mundial que no sé si lo van a dejar para el 23 o lo moverán para el 24 las ventanas clasificatorias inician en noviembre para el mundial próximo un saludo Omar ahora mismo lo que buscamos el próximo viernes de ganarle las vírgenes matemáticamente o diría que automáticamente estamos en la Américos 2022 y de paso ya estaríamos en las ventanas clasificatorias para el mundial que inician en noviembre próximo continúen con sus dudas sus inquietudes recordarle que los que quieran disfrutar del partido y el próximo viernes a las 2 de la tarde tener su acceso seteado suscribirse a dominicanos en basque en basque punto com desde 12 euros al mes si escoge el anual que tenemos también un plan anual te saldría mucho más económico pues serían 100 euros al año eso es para el que pueda me dice el amigo happy que le hable de christopher duarte que tú quieres que te hable exactamente de christopher ya dimos el resumen en la semana y el muchacho va va bien debe ser escogido entre el puesto 25 y 35 desde mi óptica en el próximo día dicen dicen le cogieron demás no entiendo tu pregunta plantémela bien que yo tengo 12 años lejos y hay código que no lo domino bro como dicen en el barrio o sea tú me la escribes me formula bien la pregunta y yo te yo te respondo mi opinión del equipo dominicano vamos contra Islas Vírgenes y contra Cuba si Cuba resuelve sus problemas y al final puede estar en el evento nosotros somos número 19 en todo el mundo Cuba es 59 por ahí y la Virgen es 60 y pico no debemos tener mayor problema contra su equipo 0 2 y las respuestas de por qué nos llaman a Miguel dicen eso te la puede dar Melvin López yo no soy el entrenador eso es una decisión de ellos yo supongo que a Miguel no lo convocan porque no está accionando en ningún sitio no está no está jugando baloncesto hasta donde yo sé lo he visto en algunas ligas en Estados Unidos creo que lo vi en Diamond hace unos meses pero la última vez que jugó baloncesto si mal no recuerdo fue en Bameso cuando comenzó la pandemia en marzo pasado y yo por lógica un jugador que no está jugando no lo van a convocar ya le he respondido ese 1310 si ahora ahora sí entendí se refería a Miguel dicen si quieres amigo yo ahora te defino dónde están jugando cada uno de los 12 Eloy Vargas estuvo hasta hace poco jugando en Irán Juan Guerrero estuvo hace poco jugando en México Ángel Núñez estuvo en Puerto Rico Gervis Solano estuvo con la selección en noviembre y ha estado en algunos eventos en Estados Unidos Ángel Delgado juega en ACB Adonis Enrico juega en oro Jan Montero juega en plata Antonio Peña estuvo jugando en Colombia Rigoberto Mendoza acaba de llegar de Israel que tiene que volver para Israel Juan Miguel Suero estuvo en Colombia May Torres juega ACB y Víctor Lee juega en Puerto Rico dime si si no están jugando cuáles élites si los que están ahí son élites yo no voy a entrar en esa disyuntiva primero yo no soy que convoco nunca he convocado selección hago un humilde trabajo desde mi web o sea yo no te puedo contestar porque no convocan a Fulano o a Perencejo yo te puedo dar mi opinión desde mi óptica no se le convoca porque en los últimos en el último año no ha jugado estos que te mencioné en el último año al menos han estado activos uno o dos meses mi quinteto yo no suelo dar quinteto pero por lógica el quinteto en esos doce en estos doce el quinteto debería ser Gervis Solano en la uno Víctor Lee en la dos Adonis Enrique en la tres Ángel Delgado en la cuatro y Loi Balga en la cinco pero para ti quienes son élites élite Al Horford Cal Town después todo el mundo igual élite Al Horford y Cal Town en República Dominicana después reto todo el mundo igual cuál es élite no no lo creo sería mi deseo pero él debería esperar y terminar el último año él todavía está en el año junior me hablas de LJ Figueroa él está en el año junior y debería jugar el último año porque pienso que todavía tiene que mejorar algo en el tiro Antonio Peña no es tres el que está haciendo ese invento bueno de jugarla la puede jugar pero Antonio Peña para mí es un cuatro y es la posición que ha jugado a lo largo de su carrera es cuatro con un buen lance de larga distancia el tres Adonis Enrique claro tú me preguntaste mi quinteto yo te lo estoy dando el capitán en la pasada fue Eloy Vargas y se supone que con el regreso de Víctor Lee vuelve a ser Víctor Lee el capitán de la selección nacional alguna otra pregunta seguimos acá estaré puedo continuar 10 minutos más con todos ustedes contentando sus inquietudes retomando algo de ahorita Miguel dicen si hay alguien que lo ha apoyado tanto con su medio como yo en lo personal creo que Eddie Sombrito que es un servidor o sea no tengo nada en contra de Miguel todo lo contrario he sido he sido bastante creo que con todos los jugadores yo no no creo que haya un jugador que pueda quejarse de nuestro aporte a lo largo de 11 años en en nuestro baloncesto de hecho por acá tengo un TVT que fue del pasado del pasado jueves que siempre se colocan los TVT de uno de mis primeros eventos en hacer cobertura con la selección nacional digo antes de la selección nacional mi primera cobertura fue en la copa del rey 2011 hace 11 años o sea no es de ahora que estamos en esto ahí cubríamos a Eulis Baez en su primera copa del rey eso fue en febrero del año 2011 las posibilidades de que Jeff Ferdin vuelva a la selección nacional la veo mínimas pero nunca es descartable nada criñones es jugador shortmore es segundo año de seguir trabajando sí es de los jugadores que he dicho que tiene chance a futuro de pertenecer o llegar a la NBA continúen con sus preguntas yo estaré sigo acá con ustedes contestando sus inquietudes recordarles que semana tras semana llegamos gracias al auspicio de Mari Calvo Express en la 58 de Sherman Manhattan llegamos también gracias al taco del 8 en Piantini a MD Sport agencia deportiva Muni Daguer y a Saipi Trident especialistas en piezas originales si Maitorre demuestra buenas condiciones a nivel de selección se puede hacer mal en el equipo a ver si es que algunos no dominamos los niveles Maitorre es ACV ACV es la segunda mejor liga del mundo si a rango nos vamos Maitorre debería ser titular de la de la posición Armador pero Gervis Solano tiene ya un bagaje demostrado ha sido nuestro titular en la selección tanto en el mundial como en las últimas ventanas y por eso Gervis Solano merece el puesto pero no es que Maitorre es Maitorre ACV si Sosa puede volver a jugar siempre y cuando lo decida él no se ha retirado por suerte eso es decisión de él no creo no creo siendo sincero personal por lo que he visto en el pasado y muchas cosas creo que ya ya ahí quedó en lo que pasó antes del mundial quedó ahí Sosa nada agradecerles a todos ustedes que hayan estado acá conmigo como cada semana en este su espacio semanal Domen Basquelay recordarles que ya nuestra selección está en Puerto Rico entrenando de cada al evento clasificatorio al Américos 2022 esta última ventana que se efectuará en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico un placer haber estado con ustedes y que tengan feliz reto de la noche